Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo unirte a una reunión en Google Meet, varias opciones y dispositivos. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Google Meet es la solución de videoconferencias por excelencia de la compañía Google, el cual puede ser utilizado por todo tipo de usuarios para realizar llamadas y reuniones desde cualquier lugar y dispositivo mientras esté conectado a internet. Principalmente está orientado al entorno laboral, por lo que si necesitas realizar una conferencia para comunicarte con compañeros de trabajo, puedes usar Google Meet para poder lograrlo. Pero si no sabes cómo funciona la interfaz y las funciones de dicha plataforma, te explicaré una de las cosas más sencillas que necesitas aprender a hacer, el cual es unirse a una reunión. Para ello tienes que seguir el siguiente procedimiento. Para comenzar, accede a Google Meet desde la dirección web que verás en la barra superior del navegador en pantalla. Cuando estés dentro, vas a hacer clic en este campo y luego introduces el código o enlace que te ha compartido el usuario que ha creado la reunión. Una vez lo hayas colocado, vas a presionar en la opción unirme. A continuación, se cargará este apartado donde debes tocar en el botón que dice solicitar unirse. Al hacerlo, llegará una notificación al usuario que ha creado la reunión. Este tiene que aceptarte para que pueda ser admitido. Al hacerlo, accederás y podrás empezar a comunicarte con tus compañeros. Ahora bien, si quieres aprender a unirte a una reunión desde tu dispositivo móvil, es muy sencillo. El primer paso que necesitas hacer es abrir la aplicación de Google Meet. Cuando estés dentro de ella, vas a pulsar sobre la opción llamada unirse con un código que está arriba a la derecha. Seguidamente, escribes el código que te han proporcionado para poder entrar a la conferencia. Al introducirlo, vas a presionar en unirse desde la parte superior y luego toca sobre el botón solicitar unirse para que de ese modo el creador de la reunión reciba la notificación de que quieres acceder para así permitirte la unión dentro de la reunión. De esta forma serás un miembro más de la videollamada que se está realizando. Como ves, es bastante sencillo y rápido y puedes unirte con tus amigos o compañeros para conversar sobre lo que quieran desde la plataforma Google Meet usando cualquier dispositivo que poseas, ya sea el ordenador o incluso el dispositivo móvil. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte a de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.